El sistema que te quiere controlar el frío, man Libertad mental Es el mensaje de los pasos, el dole mando ya Ya libera, libera, liberalo Todo tu poder mental, miro expresa, tu Ya mandalo, mandalo, mandalo Mamá se me ha escuchado para ti That's right, soupe Yup, my grave shut it off ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!